Estamos trabajando con todos los departamentos, todas las coordinaciones y con los estudiantes, las asociaciones de estudiantes en la planificación ya de la carga académica para este segundo periodo que comienza el día de hoy y ya termina en una semana más que la semana de adiciones y cancelaciones. Esperamos que todos tengan sus cupos, todas sus clases que necesitan para ir avanzando en sus licenciaturas e ingenierías. El segundo periodo académico siempre nos baja porque no tenemos primer ingreso, pero esperamos alrededor de 20.000 estudiantes. Contamos con todos los docentes, estamos también en una forma presencial con las aulas, hemos estado trabajando también y esperamos trabajar también en la mejora de ellas. Son tres periodos en el año y ahí va incluido también las vacaciones de los estudiantes y de los docentes y es más o menos, a veces los periodos van cambiando el número de semanas, pero generalmente son alrededor de 15, 16 semanas. Alegres porque ya en el próximo periodo vamos a traer una carrera nueva que es el técnico de herramientas y máquinas CNC y esperamos que eso sirva mucho a la parte de maquila, a la parte industrial y que poder tener ese personal capacitado que ello requiere. De septiembre ya empezamos con ese técnico y el próximo año estamos ya listos de aprobar también otro técnico que es en la parte de higiene industrial, que igual va dirigido bastante al sector industrial de Valle de Sula. Tenemos ya los laboratorios, unos laboratorios muy especializados con fresas, contornos, CNC, o sea que con todo el numérico computarizado, donde los estudiantes van a aprender desde las computadoras, hacer las piezas y después poderlas hacer ya en la máquina que está ya adecuada. Para eso tenemos máquinas de pequeñas y también tipo industrial para poder hacer tornillos hasta de 4 pulgadas de diámetro. Tenemos bajo la dirección de la licenciada Patricia Murillo, que ahorita está dirigiendo el departamento de periodismo, ha estado buscando nuevos profesores, ahorita incluso va a este nuevo concurso, una plaza ya para un profesor titular 1 para periodismo y la planta que ella ha buscado nuevos profesores para que se vayan agregando a la planta docente y que esperamos que en este periodo no vamos a tener ningún problema de clases vacantes, hemos estado trabajando en la carga académica de ellos también.